Hola amigos, hoy les traigo un increíble método en el que podrás ganar likes y seguidores. Y lo más padre de esto es que solo usarás una cuenta vieja o una cuenta que no uses. Todo esto es para poder ganar interacciones en tu cuenta oficial. Tienes oportunidad de celos, si no lo haces te vas a perder de mucho contenido y eso, eso no lo queremos. Dudas, preguntas, ya saben a donde estoy yo o en la caja de comentarios que siempre está activa para que ustedes puedan poner sus comentarios o las dudas que tengan sobre este método que te enseño ahorita mismo, ¿vale? Te recomiendo que pongas en la caja de comentarios tu usuario de Instagram o de TikTok, de Facebook o de YouTube, de lo que sea. Si te gustaría que te hiciera publicidad en tus redes sociales, en este video te enseño cómo tienes que hacer los pasos para poderte ayudar, ¿vale? Ganadores del anterior video son estos. Si no te gusta este método, te dejo este enlace que te dejo aquí arribita de muchos métodos que he hecho en el canal que son muy buenos, son los mejores videos que vas a ver en YouTube. Nada más les digo eso, con este método vas a poder ganar seguidores, likes en Instagram y sobre todo son personas reales. Y una vez diciendo esto, comenzamos con el video. Amigos, si llegaste a esta parte del video, solo quiero decirte que te quedes hasta el final, porque habrá una pequeña sorpresa para aquellos que les gustaría que les apoyara en su cuenta de Instagram. Así que pónganse truchas y mucho ojo con esto, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que enseñarles es irnos a Instagram. Como verán, esta es la cuenta que usaré para este método y explicarles que no es necesario usar tu cuenta oficial en este paso. No se preocupen, ahorita les explicaré por qué y ustedes relájense. Diciendo esto, nos salimos de Instagram e instalaremos esta aplicación, que por cierto amigos, el 94% que ve estos videos no está suscrito al canal. Estaría muy chido que me apoyaras suscribiéndote y regalándome un like para poder seguir creciendo y animarme más a subir videos de este tipo. Y bueno, básicamente eso es todo. Gracias por prestar atención y ahora sí los dejo con el video. Bueno, esta es la aplicación y podrán encontrar el link de descarga en la descripción de este video. Una vez descargada, entramos, nos saldrán los términos de uso de la aplicación. Ahora sí que tú puedes leerlos, o bueno, igual si quieres pasar de largo, puedes aceptar los términos de uso sin leer nada. Después le damos en Sign In, confirmamos entrada y aquí en esta parte pondremos la cuenta vieja que no usemos. Ya puesto, le damos en Iniciar Sesión y al entrar te hará esta pregunta. Le das clic que sí y pondrás este código de referido que ves en pantalla. Y después le damos en Confirmar. Básicamente, eso es lo que les dará por usar este código de referido. Son 500 de energía y 250 diamantes. Por otra parte, yo estaré recibiendo diamantes gratis por cada usuario que use mi código de referido. Pero como yo no uso este tipo de aplicaciones, los diamantes que gane en este video se los daré al comentario que tenga más likes en este mismo video. Una vez sabiendo esto, le daremos en Next. Listo, esta es la interfaz de la aplicación y lo primero que tengo que enseñarles es ganar más diamantes de estos. Para ello, nos iremos a la parte inferior y le damos clic en el diamante grande color rosa. Nos saldrá esta ventana donde podremos dar likes a usuarios que están registrados en esta aplicación. Como ejemplo, le damos clic en el corazón, dejamos nuestro respectivo like en la foto y listo. Ya estás ganando diamantes solo dando likes. Ahora, el siguiente método nos iremos a donde está una estrella. Y aquí básicamente lo que haremos es seguir personas a cambio de que nos den diamantes. Y obviamente por seguir personas te dan mucho más diamantes que con el método de dar likes. Como ejemplo, elegimos uno y nos saldrá este recuadro. Que quiere decir que como regla, no hay que quitar nuestro follow a los usuarios. Te los recomiendo que no lo hagan. Leído esto, le damos ok. Seguimos a la persona y listo, al momento te darán tus diamantes. Hacemos otro ejemplo, básicamente hacen lo mismo. Y listo, eso es todo. Una vez que tengamos bastantes diamantes para poder pasarlos a tu cuenta oficial, nos iremos a la parte inferior donde está el diamante. Le damos en more crystals. Y donde dice transfer crystal, pondrás el usuario y la cantidad de diamantes que quieres mandarle. Y por enviarlos, te cobran una comisión del 25% del total de envío. Así que mucho ojo con eso. Y por cierto, para poder mandar en los diamantes, tendrá que estar tu cuenta oficial registrada en esta aplicación. En Referral System, aquí te saldrá tu código de referido. Te recomiendo que pongas tu código de referido en la caja de comentarios. Para que así mucha gente use tu código. Y vaya, para que también tengas un extra de diamantes. Cada 24 horas te darán un bonus diario. El boost sirve para comprar una especie de premium para poder ganar más rápido los diamantes. Y por último, la energía de en medio. Podrás cambiar tu energía positiva por un paquete de diamantes que tú quieras. Pero en mi caso, como nada más tengo 525, pues no me alcanza para ni más. Ahora, se viene lo más importante. Para poder ganar likes en tus fotos, básicamente tienes que elegir la que más te guste. Y por ejemplo, yo elegiré esta. Y pondremos el total de likes que quieran ustedes en la foto y le dan OK. Ahora, para poder ganar seguidores, nos iremos de nuevo a donde se ubica la estrellita. Le damos clic en esta parte. Te pedirá los minutos que quieras darle a tu publicación. Y bueno, obviamente entre más minutos más seguidores, yo le pondré solamente 10 y le damos en OK. Y para rectificar en automático, te aparecerá hasta arriba tu usuario contando los 10 minutos que pusiste. Teniendo en cuenta eso, el tiempo en el que estés ahí, te lloverán los seguidores. Ahora, nos vamos a Instagram, entramos a notificaciones. Y como verán, nos llegaron tanto likes, seguidores y lo mejor de todo es que son personas reales. Y actualizando la cuenta, me siguen llegando más y más y mucho más gente. Por último, este es mi Instagram. Por si tienes alguna duda o quieres platicar conmigo de lo que sea, ya saben que si no tienes algún amigo, yo puedo platicar contigo. ¿Vale? Felicidades, si llegaste a esta parte del video, eres una de las pocas personas que llegaron hasta aquí. Y bueno, la sorpresa que les quería dar es que anunciaré tu cuenta de Instagram en uno de mis próximos videos. Para poder participar, se tienen que llevar a cabo 5 pasos muy fáciles y tal como les digo yo, ¿vale? Tienes que darle like a este video, suscribirte en el canal, dejar tu usuario de Instagram en la caja de comentarios, compartir este video en alguna red social que tú quieras. Y por último, me tienes que mandar capturas de pantalla a mi cuenta de Instagram de que has hecho los 5 pasos bien, ¿vale? Si no se realiza los 5 pasos tal y como les digo, no podrán participar ya que hay mucha gente que solo me manda algunas capturas como por ejemplo 3 y pues no, obviamente eso no vale. Habrá poca gente que haga estos pasos bien, por eso te invito que si tienes ganas de poder crecer en tu cuenta oficial de Instagram, hazlo y seguro saldrás tú. Amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video, suscríbanse, denle like, compártelo con tus amigos y no se les olvide que en la descripción te dejo todos los enlaces relacionados a este método que te enseñé en este video. Y por cierto, compártelo con tus amigos, ya saben que si te ayude a ti podemos ayudar a los demás a seguir creciendo de esta manera y aparte la información es gratis para todos. Y bueno, no van a poder encontrar en ningún canal la información que siempre les doy en esto y detallada. Usen cubrebocas, cuiden a sus viejos y hazlo. Gracias por ver el video.